Con el objetivo de garantizar la educación a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas, el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Sistemas de Asistencia Social, comenzó con la entrega de los materiales del programa Recrea Educando para la Vida, apoyo de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar, antes de iniciar el ciclo escolar 2020-2021. En el área metropolitana de Guadalajara, los paquetes serán entregados del 3 al 14 de agosto. En este año se beneficiará a 1.249.179 alumnos. La captura de tallas para los uniformes será a partir del 17 de agosto a los alumnos de nuevo ingreso.